De boca en boca lo dicen, del norte hasta el sur, Alirio, 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 es nuestro gobernador, Alirio, Alirio. Me voy con Alirio Guzmán. Mi nombre es Rubén Chaparroello, concejal de la ciudad de Yopal, y estoy respaldando la campaña del ingeniero Alirio, ya que es una de las más claras, de las más concretas, y por ese motivo la estoy respaldando. Un saludo muy especial al pueblo casanareño. Mi nombre es Gabriel Ricardo Salamanca, concejal del municipio de Yopal. Invito a todo el pueblo casanareño a que se una a la causa, Alirio, Guzmán, a la gobernación, con el fin de sacar del atolladero a nuestro departamento, de llevarlo a la vida, a la ruta del desarrollo, del bienestar social, y realmente que seamos el departamento más importante de Colombia que lo merecemos. Quiero dar un saludo muy especial al pueblo de Casanare. Mi nombre es Eduardo Carreño Fernández, concejal del Partido Liberal, en el municipio de Yopal. Estoy apoyando la campaña del doctor Alirio, porque es una persona que nos garantiza autonomía, nos garantiza capacidad para gobernar a este departamento. Quiero que todos los casanareños este 16 de junio votemos por esta persona, que de una u otra manera nos garantiza el progreso para los casanareños. De boca en boca lo dice, del norte hasta el sur, Alirio, 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 es nuestro gobernador. Alirio, Alirio, Alirio Guzmán.